Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video quiero mostrarles cómo utilizar una pantalla LCD 16x2 o 20x4 utilizando sólo 3 pines de cualquier microcontrolador PIC que vayamos a utilizar en nuestros proyectos. En este caso yo estoy haciendo la demostración con el PIC 18F4550, pero esta librería que les voy a dejar en la descripción del video les puede servir para trabajar con cualquier modelo del microcontrolador de microchip. Si nos percatamos, yo estoy trabajando sólo con los pines del puerto C, específicamente desde el pin RC0 hacia el pin RC2. Entonces sólo son 3 pines los que van a controlar la pantalla LCD mediante un registro de desplazamiento que en este caso es el 74HC595. Entonces vamos a poder utilizar nosotros diferentes registros de desplazamiento para mostrar en una pantalla LCD los datos que queramos. Entonces esta librería va a ser una librería para el control de pantallas LCD con 3 hilos utilizando CCS. El compilador es el Pixie Compiler en el cual vamos a poder utilizar dicha librería. Entonces la pantalla LCD necesita como mínimo 6 líneas de datos para poder funcionar. Sin embargo, hay microcontroladores que no tienen esta cantidad suficiente de pines y no están disponibles para controlar una pantalla LCD. Como es el caso de los microcontroladores de la familia de microchip, los PIC 12F. Entonces, para solucionar este problema se puede enviar datos en serie a la pantalla LCD a través de un dispositivo que en este caso es un registro de desplazamiento. Este registro de desplazamiento es un dispositivo que recibe los datos en serie y los va a enviar en paralelo. Para este caso, el registro va a recibir los datos en serie desde el PIC y los va a enviar en paralelo hacia la pantalla LCD. Haciendo uso de un pin de datos, un pin de reloj y un pin de enable que tiene que ir directamente conectado desde el PIC hacia la pantalla LCD. Esta librería se va a poder utilizar con cualquier registro de desplazamiento de entrada a serie y salida paralelo. Como por ejemplo el 74HC595, el 74HC164, el CD4094, el HF4094 también. En fin, esta librería está diseñada para hacer trabajada, como ya he explicado, con el Pixie Compiler para pantallas LCD de 16x2 o 20x4. Y las frecuencias con las cuales vamos a poder hacer trabajar esta librería van a ser de 8 MHz y de 48 MHz. Como estamos apreciando aquí en la simulación, simplemente estoy conectando los tres pines. Voy a acercar un poco más la pantalla. Estamos viendo que los pines que se están conectando al registro de desplazamiento son los pines RC0 y RC1. Mientras que el pin de enable está conectado directamente a la pantalla LCD. El pin RBW tiene que ir conectado a tierra para poder usar esta librería. Y apreciamos que podemos controlar la pantalla LCD, como estamos viendo ahora. Entonces, estos dos pines que vemos aquí los vamos a conectar uno a tierra y el otro a alimentación positiva respectivamente. Y solamente vamos a utilizar cinco pines de salida de nuestro registro de desplazamiento. Que en este caso es, como había dicho al inicio del video, el 74HC595. Desde la salida Q0 hasta la salida Q4. Y estamos mostrando estos mensajes. Entonces, vemos que podemos desplazar caracteres. Podemos incluir contadores dentro de nuestra pantalla LCD. Como si estuviésemos utilizando la librería LCD 16x2 o 4x20. Que ya vienen incluidas dentro del software de CCS para el Pixie Compiler. Eso en cuanto a la simulación. Como están viendo, estamos desplegando diferentes tipos de mensajes en la pantalla LCD. Ahora les voy a explicar rápidamente la programación. Entonces, aquí tengo la programación en el IDE de Pixie Compiler. Como estamos viendo. En este caso estoy trabajando con el PIC18F4550. Estoy utilizando un oscilador externo de 8 MHz. Por eso estamos utilizando la opción High Speed. Estamos desactivando el Watchdog Timer. También estamos activando el Master Clear. No le vamos a poner protección al código. Vamos a deshabilitar la programación a bajo voltaje. Y también vamos a desactivar el Power Up Timer. Vamos a incluir también tres librerías que son importantes. O bueno, yo siempre trabajo con ellas. Las cuales son el STDINT, el STDIO y el STDLIP. Después de eso, y esta es la parte más importante para poder utilizar esta librería. Es que vamos a tener que definir dónde, en qué pines y en qué puerto van a estar estos tres pines de control de datos que vamos a mostrar en la pantalla LCD. Para mi caso, yo estoy trabajando con los tres pines menos significativos del puerto C. Entonces, el pin RC0 va a ser para los datos. El pin RC1 va a ser la señal de reloj. Mientras que el pin RC2 va a ser el pin de enable que va a ir conectado directamente a la pantalla LCD desde el microcontrolador. Después de eso, tenemos que agregar inmediatamente la librería LCD. Que en este caso es una librería LCD que nos va a permitir trabajar a tres hilos. Por eso se llama TRIWIDE LCD. Luego aquí estoy declarando yo las direcciones de los registros que podríamos utilizar en este proyecto. Pero no los voy a utilizar en este caso porque no es necesario. Pero me gusta siempre definir las direcciones de cada uno de estos registros. Por si los voy a utilizar. Luego estamos creando una variable de tipo entero. La cual se llama i y le estamos dando el valor inicial de 0. Igual, este buffer no lo vamos a utilizar. Así que lo voy a sacar del código. Pues he estado haciendo algunas pruebas. Pero no es necesario utilizarlo para este ejemplo. Luego estamos generando otra variable de tipo entero de 8 bits. La cual se llama contador. Luego pasamos a la función principal. En la cual vamos a configurar el puerto C como salida digital. Ya que en los tres primeros pines vamos a conectar el control de nuestra LCD mediante el registro de desplazamiento. Luego vamos a inicializar la librería de tres hilos. Luego vamos a limpiar pantalla. Luego nos vamos a posicionar en la columna 1 fila 1. Y vamos a desplegar el primer mensaje. Luego nos desplegamos a la columna 1 fila 2. Y mostramos el segundo mensaje. Lo mismo para el tercer mensaje y para el cuarto mensaje. Dentro del bucle infinito vamos a volver a limpiar la pantalla LCD. Y vamos a hacer uso de estas mismas funciones para mostrar los mensajes en la pantalla. Y así sucesivamente nosotros vamos a poder enviar cualquier mensaje. Pues como les había comentado es lo mismo que utilizar. O bueno los comandos son bien parecidos que los que se utilizan en la librería LCD 16x2. De todas formas yo les voy a dejar la programación y la simulación en la descripción del video. Entonces regresamos aquí para ver el diagrama esquemático por si quieren implementarlo. Espero que este tutorial les haya servido de ayuda. Y si es que es así por favor háganmelo saber en los comentarios. Eso sería todo. Muchas gracias.